Bien amigos, ahora nos encontramos con el Dr. Vladimir Padilla Alegre, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dr. Padilla, buenos días. ¿Cómo estás usted? ¿Qué tal? Actualmente, aparentemente, se ve que el mercado ilegal de interceptaciones está aumentando en nuestro país. ¿Por qué cree que ocurre este fenómeno? Creo que, lamentablemente, se ha llegado a una utilización indebida de este tipo de interceptaciones telefónicas clandestinas, porque creo que, lamentablemente, la autoridad no se ha ido a zanjar y restarle valor probatorio. En cualquier Estado social, democrático y derecho, lo que debería existir y existe, en lo que se dan normas claras, se establece con claridad que nadie puede ser escuchado si no hay una debida razonabilidad, y esto siendo aprobado por el juez. En nuestro país, de manera lamentable digo esto, vemos que hay diferentes casos connotados en los cuales se basa sobre una interceptación telefónica sin autorización judicial, es decir, sobre la comisión delito. Y tanto así que usted podrá verificar que tenemos, por un lado, un proceso amparado en esa interceptación o en ese delito, y por el otro lado, también a los que interceptaron, lo cual es un absurdo. El mensaje que se le da a la población, ¿cuál es eso? Todo el mundo siente que en el Perú se pueden interceptar los teléfonos y eso puede ser utilizado en contra de uno, a pesar de que eso no esté debidamente autorizado por un juez, lo cual, como le digo, ni la Constitución ni ninguna ley lo ampara. Creo nuevamente que no es un problema de ley, es un problema de aplicación de lamentablemente los operadores jurídicos que le dan importancia a ello. Con lo cual, hay muy pocos casos en los cuales, en mi concepto, se ha hecho una clara distinción y se ha dejado de lado esos tipos de, ¿cómo se llama?, de grabación clandestina de teléfono. Pero, antes de entrar un poco más a lo que son las interceptaciones ilegales, conversábamos un poco antes de la entrevista que sí existen interceptaciones legales. ¿En qué casos se dan? Fíjese, en primer lugar deberíamos entender que en nuestro país todos tenemos derechos fundamentales, los cuales no son absolutos, pero justamente, ¿de en qué forma el Estado puede coger o limitar un derecho fundamental? Por ejemplo, mi integridad. Si yo me resisto a un arresto, el policía puede hacer uso racional de la fuerza. Pero eso requiere, no es porque yo me paso, por ejemplo, una luz roja, el policía pueda agarrar y golpearme. Eso el Estado, y a través de las normas, va limitando y eso se llama proporcionalidad. Es decir, no se da para cualquier tipo de delitos, se da para delitos graves. Y aquí habría que hacer una tingencia. Tanto en el antiguo modelo como en el actual, está regulado por la ley y se da, podríamos decirlo, para delitos graves. Como traición a la patria. Sí, pero hay que hacer un detalle, fíjese usted. En otros países se establece que si, por ejemplo, yo solicito la interceptación de su teléfono porque usted está involucrada y tengo elementos que acrediten con secuestro de personas, el juez lo autoriza, pero si descubrimos que esa información, usted no está en secuestro de personas, sino pues, imaginémonos, defragación tributaria, ese material se desecha, no se valora. En el Perú eso no sucede así. Lo cual en mi concepto sí es, vulnera derechos fundamentales. Pero en teoría sí, bueno, las leyes indican que no se puede utilizar un audio interceptado ilegalmente como prueba para un proceso judicial. No. Pero se da en la práctica. Claro, lo que pasa es que algunas cosas, como le digo, ¿qué es lo que se usa? Ellos dicen, no, es que no se está utilizando eso. Sobre la parte de eso, se está buscando otras puertas indirectas. Vamos, o sea, digamos, mi posición es que no debería permitirse. Algunos dicen, no, hay que ponderar si es que en efecto, o sea, lo aguardamos también jurídico, hacerme eso. Yo no comparto esa posición. Yo creo que aquí en nuestro país lo que debemos de lanzar el mensaje es claro. Usted o yo que no hemos cometido ningún delito, no tiene nadie por qué interceptar nuestro teléfono porque estaría tentando contra nuestro derecho a la intimidad. O sea, yo como ser humano tengo todo el derecho de borrar mi propia intimidad y nadie tiene por qué enterarse de mi intimidad, a no hacer que esté cometido un delito y que lo mismo sea grave para que se pueda autorizar mi intervención, la cual también va a ser temporal, no puede ser perpetua. ¿Y por qué es que hay una fuerte relación entre el poder político y las interceptaciones ilegales? Porque vemos que funcionarios, congresistas, y en este caso últimamente ha pasado un problema con una municipalidad, se le imputa que estaría relacionada a una red de interceptación telefónica. Fíjese, imaginémonos que yo la torturo a usted y usted confiesa que ha cometido un crimen y a usted la procesa. Y luego hago lo mismo con las personas que yo quiero hacerlo. Las tortura y se va tomando validez. Yo le puedo asegurar que vamos a flexibilizar a tal nivel la tortura como se está haciendo con las escuchas telefónicas. Ya es tan común que la prensa lo recoge, lo publica y sobre eso se abran una investigación. Cuando el mensaje debería ser claro, eso no puede dar pie a una investigación. Oiga, usted me dirá, pero si hay un hecho delictivo atrás, entonces el mensaje que usted lanza es, intercepta el teléfono a todos. Fíjese un detalle, no se mide con la misma vara a todos. Han habido casos de funcionarios públicos de alto nivel en los cuales han interceptado comunicaciones telefónicas y correos electrónicos. ¿Y dónde están las investigaciones? Ahí sí los derechos sí se respetan. Lo cual en mi concepto estamos discriminando, ¿no? Porque, y vamos, me parece bien, porque en alguna forma no nos puede permitir que sean limitados los derechos de las personas. O sea, usted y yo, el público televidente, no puede estar restringido de su derecho fundamental. A no ser que razonablemente exista. Y obviamente por eso lo ilegal debe ser marginado. ¿Estamos o no estamos en un Estado social y democrático de derecho? Entonces, digamos que usted estaría más o menos a favor de lo que se llama la ley Mordaza. Porque aquí viene otro tema que es interesante en las interceptaciones, que es la prensa la que hace uso de ellas bajo el lema del interés público. Que hemos visto que no siempre los audios son de interés público. Eso es algo así como que lo ancho para mí y lo angosto para usted. Yo le digo una cosa. No hay derecho que sea absoluto. Analicemos. ¿La prensa tiene el derecho absoluto de informar? No. No. Entonces la pregunta es, si un periodista sabe que, por ejemplo, se ha obtenido esa información sobre la base de un delito, ¿es correcto que lo evidencie? Yo creo que no. Ahora, hay que diferenciar. Hay un aspecto de información que la tiene todo periodista y otro aspecto a insultar también, porque muchas veces los periodistas confunden. Dirían los malos periodistas en lo que creen que pueden insultar y eso se apaña con un tema de información. Pues no lo es. Mire, yo no quiero calificar si la ley es mordaza o no. Yo creo que en un país que se digne defender derechos fundamentales, uno no puede agarrar y dar licencia a los periodistas para que puedan hacer lo que fuera con esa fuente. Esa fuente es ilegal. Ahora, es un tema, fíjese, de causa y efecto. Claro. ¿Por qué los periodistas lo difundan? Porque es atractivo. Sobre la base de eso, se han abierto muchas investigaciones, pero los periodistas también callan. ¿Qué callan? En determinados casos, como ha habido también, no han seguido diciendo nada. Entonces, que los periodistas seleccionan. Entonces, yo le digo, no es que al periodista se le quiera tapar la boca, sino que es, en definitiva, creo yo que no podemos permitir eso, ese tipo de cosas. Finalmente, y de manera muy breve, ¿cuál es el proceso? Porque si sabemos que es ilegal, no se debería usar como prueba, sin embargo se hace. ¿Cuál es el proceso en una investigación sobre interceptaciones telefónicas? Lo correcto sería buscar, si fuera fiscal, que es el encargado de realizar las indagaciones iniciales, que él, con esos elementos, le pide al juez que realice una interceptación a la persona que estamos investigando por un delito grave. El nuevo código recoge para delitos mayores a cuatro años. O sea, que si estamos frente a un hurto simple, un juez le va a decir, eso no cabe. ¿Por qué? Y permítame hacer este ejemplo. Cuando yo tengo en un país donde hay mayores garantías y menos eficacia, obviamente no va a funcionar. Donde yo coloco mayor eficacia va a haber menos garantía. ¿Qué es lo que tiene que hacer todo juez? Buscar un equilibrio. Y de alguna forma la ley le dice, oiga, lo objetivo es para delitos más allá de cuatro años. En esa medida. ¿Cuál es el mensaje claro? Si eso no fue dado dentro de un proceso regular en el cual estábamos buscando determinar, disculpe usted, que si usted es o no es secuestradora, pues eso no debe ser parte de la prueba. Porque ahí, en mi concepto, se espera el tema de valoración, pertinencia y oportunidad de prueba. Entonces, mientras sigamos esto, como que, disculpe usted la palabra, tal vez una rifa, donde yo coloco cualquier tipo de prueba y al final, pues igual me la juego como me la vamos a lograr, va a pasar eso. Entonces, creo que eso no se debe permitir. Bien, doctor Padilla, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Gracias, Tamara. Amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al volver tendremos una interesante entrevista con el doctor Luis Lamas Puccio. No se muevan.